Tu papá escribió Coco Chang, ¿no? ¿Pero es cierto? Estamos aquí en el complejo Cassiopeia en Berlín, que es como un lugar en antiguas en las bodegas de ferrocarriles y que se han dispuesto como diferentes módulos de entretenimiento entre ellos skatepark, clubes y bueno, hacer tocatas Fido me dio una locura así rocandolera y me trajo acá a ver música en vivo en Berlín ¿Por qué no? Porque si estamos en Berlín, ¿por qué no ver música en vivo? Estamos buscando dónde es... no sé esto... no, no es ahí Música Oh, la banda buena ¿Cierto, Finto? La voy a agregar a Spotify, me llevo... estaban regalando el póster de la tocatas y me lo traje porque... no, porque es gratis Ahora va, Finto me va a llevar a uno de sus bares favoritos Vamos a tomar solamente un trago porque mañana es lunes, igual es lunes Igual hay que respetar los lunes, a veces se sienten mal Nada mejor que estar en Berlín y escuchar a Mogi ¿Te gusta Mogi? Música Estamos en la oficina donde trabaja Fito, ¿verdad Fito? Finta ahí y hace todo lo que es diseño Acá, como ven, es una pequeña oficina Y estoy susurrando porque todos acá hay un cine ¡Ah! Siempre ha sido engañado Música Nos comimos este plato que es una gran papa con queso Después vienen muchos, muchos tomes Pero decía la Mili que no está tan rico como habían venido antes Bueno, me dice Fito que es por el sector enredada Pero una de las cosas que siento de Berlín es que como que... Su velocidad es mucho más lenta Las micros andan lento, el trans anda lento Y las personas enredadas se toman todo con calma, nadie te apura nada Y en especial los autos cuando tienen que doblar Y están pasando los ciclistas, esperan los ciclistas Aquí tengo que pedir tiempo en el otro Y no molestarlos Y por eso también en la oficina de San Francisco Tutor Todos callados porque hay gente trabajando Y hay gente que necesita concentrarse Un encuentro muy lindo Ahora estamos viendo unas tiendas hipsterillas Es muy hipsterillo este sector Porque este sector es... Estos muy bonitos en este lugar Hay unas tiendas muy bonitas que yo creo que voy a venir otro día con más tiempo Para ver que... Para llegar souvenirs o algo así Por lo tanto vamos a tomar un cafecito Y así va terminando un poco el paseo que hicimos por... Estamos muy relajados De hecho como que a veces se me olvida que estoy haciendo un vlog Así de relajado no estoy Me cae en la cara una llovizna muy linda De hecho se me está mojando la chaqueta Y bueno un poco... se pasó un poco el frío Probé un cheesecake de kiwi Muy, pero muy rico Y... eso Nos vamos para la casa Que nos depara la noche Ahí las niñas se están cortando el pera Oye no te pedí tu opinión Fito ¿Está bien? A ver si se ve que todo se... ¡Hola esquina buena loco! ¡Hola esquina buena loco!